¿Cuál es la mejor opción de fracturas subtrocantéricas de fémur? Vamos a tratar de contestar esta pregunta, si es que no tenemos conflictos de interés. La idea es hablar de la definición, patogenia, clasificación clínica, diagnóstico y tratamiento, sin olvidarnos de lo que Javier hizo hincapié, que es la circulación de la cabeza femoral. Si bien nosotros vamos a estar en un segmento un poquito más abajo, igual hay riesgo de necrosis vascular y hay que tenerlo presente en el análisis de estas fracturas. Las fracturas subtrocantéricas de fémur son de muy baja frecuencia. Menos del 4% de las fracturas de fémur corresponden a este segmento. Son más frecuentes en hombres y más frecuentes después de los 10 años de edad. Requieren habitualmente mecanismos de alta energía y las consideraciones anatómicas que hay que tener presente es que la inserción del psoas y las inserciones musculares del glúteo medio van a tender a llevar este fragmento al varo. Por lo tanto, eso hay que tenerlo presente al momento de elegir el tratamiento que uno quiere realizar. Me costó mucho encontrar una buena definición de fractura subtrocantiriana de fémur porque no hay un límite claro que determine cuál es la subtrocantiriana. Sabemos que están del trocánter para abajo, pero todas las diaficiarias son subtrocantirianas y las supracondilas también son subtrocantirianas. Están bajo el trocánter, ¿cierto? Por lo tanto, si buscamos un límite, revisando, una de las definiciones es aquella fractura que ocurre hasta 3 centímetros bajo el trocánter menor. La definición funcional que me gustó un poco más es aquella en que uno tiene desviación del fragmento en flexión, rotación externa y abducción principalmente. O sea, el fragmento proximal en abducción y flexión, eso uno debiera manejarlo como una fractura subtrocantiriana, como una definición un poquito más funcional que anatómica o que un problema de distancia. Porque además, 3 centímetros en un niño chico no tiene nada que ver con 3 centímetros en un niño más grande. Por lo tanto, me gustó más la segunda como alternativa. Patogenia. Esta región del fémur es la que tiene mayor exigencia mecánica de todo el esqueleto. Por lo tanto, es un segmento importante a tener presente para la evaluación. Hay fuerzas compresivas en la cortical medial de esa magnitud y fuerzas tensionales en la cortical lateral de un poquito menor magnitud, pero en el fondo en la zona con mayor exigencia. Y esto tendería a pensar que uno debiera elegir una osteosíntesis más bien rígida en esa zona. Y ahí están las fuerzas musculares que llevan los fragmentos según la altura del fémur en distintas regiones o direcciones. Si uno busca en la clasificación AO pediátrica, estas corresponderían a esos dos grupos de fractura que son las que están más bien en ese sector. Si uno quiere utilizar la clasificación AO. La clínica. Accidentes con traumas de alta energía, caídas de altura, atropellos, colisión de tránsito en bicicleta o fractura en hueso patológico. Yo ahí no puedo dejar de mencionar el hueso patológico. Dejaría de ser yo mismo. Dolor, impotencia funcional, rotación externa y acortamiento son los signos que vamos a encontrar clínicamente que nos hacen sospechar esta fractura que puede ser diagnóstico diferencial de muchas otras, por lo tanto, en específico. Por lo tanto, nos vamos al antecedente del trauma, la clínica y el estudio radiológico que habitualmente con una radiografía en dos planos es suficiente pero aquí sí que podemos utilizar el escáner como una medida de ayuda diagnóstica o más que de ayuda diagnóstica, de planificación del tratamiento. El manejo. Y en esto es súper importante tener presente que uno no es un fracturólogo. Uno es un médico que tiene que, primero, salvarle la vida y el pellejo al paciente y posteriormente ir a resolver el problema de hueso que nos convoca. Por lo tanto, evaluación segmentaria. Estas son lesiones de alta energía. Siempre el ABC o BCA según el orden que les guste. Evaluación segmentaria. El manejo de las lesiones asociadas o más graves. Habitualmente el traumatólogo queda por la T de la BCA más o menos y bastante al final. Pero no olvidarse de esto. Analgesia. Una buena forma de producir analgesia es poner una atracción de partes blandas mientras uno hace el estudio radiológico, observa al niño, completa ayuno, planifica el pabellón, consigue la osteosíntesis. Una buena forma es poner, y hay unos kits de atracción de partes blandas que no son caros y que además son autoadhesivos, por lo tanto, mantienen con bastante buena tolerancia. Y una vez que uno ha hecho el estudio radiológico, se va al tratamiento local. ¿Y qué alternativas tenemos de tratamiento local? Primero, el tratamiento ertopédico. Que en general en estas fracturas como que está medio desprestigiado. Pero hay algunas formas de tratamiento ertopédico que pueden ser útiles. Yeso pelvipedio 90-90 o 60-60 para poder controlar la angulación del fragmento distal y mantener la fractura reducida en forma adecuada. ¿En quiénes? Niños menores de 6 años en promedio. Que esta fractura es más infrecuente aún. Por lo tanto, pocas veces nos va a tocar, pero hay que tenerlo presente. Siempre y cuando tengamos un niño pequeño, flaco, en el cual podamos contener la fractura con tratamiento ertopédico, se puede utilizar. Pero la tendencia actual en esta fractura es cada vez más al tratamiento quirúrgico. ¿Y qué tratamiento quirúrgico podemos hacer? Reducción ertopédica y osteosíntesis percutánea o reducción quirúrgica y osteosíntesis con placa. La reducción ertopédica y osteosíntesis percutánea, principalmente el clavo elástico tipo TEN. Podemos usar clavos rígidos bloqueados, fijadores externos o placas bloqueadas con técnica mínimamente invasiva o de visión en forma abierta con placa y reducción quirúrgica y osteosíntesis. El yeso pervipedio, siempre preocuparse mucho de la flexión de la cadera y de la flexión de la rodilla para que este segmento conserve su longitud siempre con un calzón o calza contralateral y un yugo para mantener la estabilidad de la fractura. Es discutible la longitud de la parte del calzón, si es más alto o más baja, pero en general con una buena tracción en esta zona puede quedar bastante bien reducida la fractura. Es difícil mantener la reducción cuando son muy proximales y en general hoy en día no parece ser un buen tratamiento. Reducción ortopédica y osteosíntesis percutánea disculpen la imagen, pero esto es una fractura en un hueso patológico, no tenía con este tipo de osteosíntesis en hueso no patológico. El clavo TEN es una gran alternativa al tratamiento porque este segmento es lo suficientemente largo como para contener un par de clavos que queden divergentes, uno en el cuello y el otro en el trocánter mayor. Esa es la idea. Puesto en forma retrógrada, dejando un clavo anclado en el trocánter mayor y el otro clavo en dirección del cuello, mantiene muy bien la inestabilidad rotacional y mantiene la longitud del segmento del fémur. Por lo tanto, esta es una muy buena osteosíntesis para esta fractura puesta en forma percutánea sin abrir. En este caso, obviamente, abrimos, lo rellenamos y le hicimos todo el tratamiento local de la lesión tumoral. Pero cuando es una fractura traumática, se puede utilizar esa osteosíntesis con el mismo principio. Reducción ortopédica y osteosíntesis percutánea con clavos rígidos bloqueados, como el clavo que ven acá, que es una muy buena solución. Este caso no es mío, lo tomé prestado de Matías. Se puede utilizar este clavo bloqueado con bloqueo hacia el cuello y bloqueo distal, un clavo delgado adaptado para niños que entra por el trocánter mayor y que no compromete entonces la foseta piriforme. Esta es otra alternativa muy buena que da muy buena estabilidad en este tipo de fracturas. La otra alternativa son los fijadores externos. No tengo imágenes de reducciones de estas con fijadores externos, pero también es una buena alternativa que se puede utilizar. y la utilización de placas bloqueadas con técnica mínimamente invasiva o ya lisa y llanamente abierta con técnica de reducción quirúrgica. Este es un caso que mandó el doctor Cartagena al comité, a la sociedad infantil, y que la solución es la que ustedes ven acá, en esta fractura, que si bien aparentemente es un hueso patológico con una pequeña lesión quística o fibroma nocificante por ahí, se optó por este sistema con reducción y placa que quedó bastante estable y en buena condición. La desventaja es la desperatización que requiere un abordaje más amplio y una complicación que no es infrecuente, que esta también me llegó, no verá por nosotros, pero sí me llegó cuando tuvo esa fractura en que uno se encuentra con fracturas bajo la placa por el estrés mecánico que se produce, sobre todo en los implantes más rígidos. ¿Cuál es la mejor opción en fracturas subtroncarterianas de fémur? Entonces, en pacientes de más de 10 años, 40 kilos, por poner límites que son no precisamente rígidos, clavo TEN como primera elección y si no lo permite, un clavo endomedular rígido bloqueado. En pacientes de más de 10 años, 40 y más de 40 kilos, el clavo endomedular rígido es una buena opción. Esa es como la... Si uno trata de contestar esta pregunta en forma directa. Gracias. 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 Gracias.